betty cuéntanos qué opinión se merece acerca de esta ardua búsqueda de la lamentable el lamentable caso que ocurrió con el jovencito randy lamentando la tragedia con randy aquí en guaricano realmente es una gran pérdida un hombre que es muy colaborador con su comunidad de buen comportamiento pero dios es que sabes y agradeciendo la defensa civil que ha hecho un trabajo incansable gracias a ellos pudimos dar hoy con el cadáver del niño tenemos en la búsqueda y gracias a dios no fue no buena noticia porque nos queríamos encontrar con vida pero dios que tiene el control pero ya gracias a dios la familia está tranquilo porque ya tienen el cadáver el entero más y haciendo una colaboración con la familia de parte también de la defensa civil está en contacto con ellos y en poner una colaboración con todo lo que necesita la familia para darle la con ustedes como autoridades que van a incentivar de que los chicos no hagan esas actividades y también con el cúmulo de basura que no nos tenemos que hacer también sacañada por eso fue más que pudieron encontrar el cuerpo tan tarde por todas las facturas y todo que se atascó el cadáver y los jóvenes darle un consejo que en este tiempo no salir a las calles y no arriesgar cuando tenemos la temporada de alerta tenemos que quedarnos en la casa porque miren la consecuencia de ahora a veces como jóvenes queremos decir no vamos con una experiencia salir y eso trae consecuencias muy lamentables y aquí tenemos una familia devastada por la inmadurez de los de los jóvenes entonces tenemos que tener conciencia de que estos días difíciles tenemos que quedarnos en la casa muchas gracias